He estado muy pendiente de las cámaras de Poppy Playtime y hoy al fin ha habido un cambio que podría ser significativo. Recapitulemos todo lo que ha sucedido con las cámaras en teoría en tiempo real de Poppy Playtime. Primeramente podríamos cambiar de la cámara 1 a la 8 y luego a la 27. En la cámara 1 es donde sucedieron los eventos más interesantes y es la cámara que enfocaba el mostrador de Hoogie. De pronto la cámara cambió con una nueva secuencia enseñando a Cat Bee decapitada. Estaba muerta, había sido asesinada y fue cuando surgió la gran pregunta ¿Quién mató a Cat Bee? El segundo cambio fue el rastro de sangre que dejó su cuerpo, como si alguien lo hubiese arrastrado. Hasta el momento he teorizado que pudo ser el experimento 1006 quien se encargó de matar a Cat Bee, ya que todo lo que tenga que ver con rastros de sangre es prácticamente de su firma personal. El tercer evento se dio antes del capítulo 2, pero antes de continuar le damos la bienvenida al patrocinador de este vídeo, un estudio llamado MadsArt que te ofrece los mejores diseños personalizados en arte digital, como retratos, dibujos de fantasía, paisajes, personajes originales y mascotas. Pero no solo eso, si te gustan los diseños de ojos personalizados, MadsArt también puede hacerlo. Pide el estilo de ojos que desees, de tu anime favorito, serie, película o cómic, inclusive hasta de ti mismo o algún ser querido. Si eres creador de contenido también puedes conseguir tus overlays y emotes personalizados con MadsArt, tal como yo conseguí los míos. Para encargar tu comisión debes escribir directamente al mensaje privado de MadsArt en su Instagram oficial, dejaré el link en la descripción. Y muy importante tener en cuenta que los pagos se realizan únicamente mediante Paypal. Apareció lo que creíamos en aquel entonces, era un crackpack super largo y descompuesto, era lo que más parecía ser. Sin embargo, esto era una pista del próximo enemigo del juego, nada más y nada menos que Mommy Long Legs. Sin embargo, siempre quedó el gran misterio de que aunque este brazo podría haber sido de Mommy, jamás la vimos subir a la superficie de la fábrica. Por esto hubieron nuevas teorías de que este brazo podría ser de Adi Long Legs, que él sí andaba en la parte de arriba y que también nos estaba esperando para vengarse. Sin embargo, aún sigue siendo todo un misterio. Después de estos eventos, no hubo más hasta el día de hoy. Las cámaras se han desactivado. Ya no podemos cambiar de la cámara 1 a la 8 y a la 27 como antes. Lo único que ahora aparece es una estática permanente. El reloj de la cámara está en cero, por lo que no está registrando nada y donde estaban los números de las cámaras ahora solo hay guiones, indicando que aunque la transmisión sigue activa, no ha conectado con ninguna cámara. Por lo que esto podría hacernos pensar lo siguiente. Es posible que hayan nuevas cámaras conectadas a la transmisión el día 31 de octubre, el día de Halloween. Quizás este evento podría ser el easter egg o secreto al que se refiere Mob Games con la fecha. Eso significaría que podrían haber tres cámaras nuevas o quizás mucho más. Aparte de las tres que ya existían, otras tres u otras cinco, pues la fábrica está llena de estas y tan solo podíamos ver la 1, la 8 y la 27. Lo siguiente es que también alguien ha desactivado estas cámaras. Alguien está configurando las nuevas cámaras a mostrar. ¿Podría ser el personaje misterioso glitcheado que podría controlar las computadoras y sistemas de la fábrica? Y quizás el easter egg o secreto en el mensaje de Mob Games cuando saludan puede ser parte de esto, cuando los trabajadores hacen un chiste sobre la IA o inteligencia artificial y que aún no hay una que pueda hacer el trabajo difícil por ellos. ¿Podría ser esta inteligencia artificial la que existe en el juego y es la que se encarga de transmitir las cámaras y mostrarnos los eventos turbios del lugar? Aunque también existe la posibilidad de que sea el mismo Leith Peer quien esté cambiando las cámaras. Al fin y al cabo él era el jefe de seguridad de la fábrica y parecía estar vivo al momento que llegamos, ya que es el mismo quien nos advierte del método de seguridad ortodoxo de Huggy Wuggy. Y por último vuelvo a confirmar que esto es un evento, pues solo han desaparecido las cámaras más no la transmisión. ¿Creen que podrían aparecer nuevas cámaras este 31 de octubre? ¿Halloween? Hazme saber tus teorías en los comentarios. Estas nuevas cámaras también podrían mostrarnos pistas sobre el nuevo enemigo del capítulo 3. Quizás si nos sigan mostrando más de la caja o jack in the box del posible payaso o marioneta. La muerte de otro posible juguete como Candy Cat tal como sucedió con Cat B o realmente nuevas zonas de Playtime Co que nunca hemos visto. Otra posibilidad es que se nos muestren cámaras del capítulo 2, ahora que ya lo hemos pasado y empiecen a suceder cosas extrañas en la Game Station. Ya que lo mismo sucedió cuando terminamos el capítulo 1. Todos los eventos se dieron en los lugares que ya habíamos conocido. Realmente todo podría suceder y estaré súper pendiente de cuando suceda un cambio, así que manténganse alertas. No olvides de dejar ese poderoso like y suscribirte si eres nuevo por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! 你說! ��